Quiero, sinceramente y sin ánimo de polémica, quiero rechazar y denunciar desde el inicio de esta comparecencia los bulos y falsedades que han vertido dirigentes del Partido Popular desde el 28 de julio sobre la actitud y la posición del Gobierno al respecto. Siempre hemos creído y lo seguimos pensando que la solución a la crisis en Venezuela debe ser el resultado de un acuerdo pacífico entre los propios venezolanos en pleno ejercicio de su soberanía y es esta la razón por la que hemos apoyado el proceso electoral y por eso hemos mantenido abiertos los canales de interlocución con todos los actores políticos de Venezuela Gobierno y oposición y les anuncio que lo vamos a seguir haciendo escuchando con especial atención las necesidades manifestadas por la propia oposición que por cierto agradece la posición del Gobierno de España desde el 29 de julio. De hecho, ayer mismo, y no era la primera vez, pero ayer mismo sin ir más lejos hablé tanto con el canciller venezolano Iván Gil como con María Corina Machado y Edmundo González. El compromiso del Gobierno de España, frente a tanto bulo y tanta calumnia como se ha vertido desde el 29 de julio con la celebración de unas elecciones abiertas y libres en Venezuela, es y ha sido pleno y total. Como pleno y total ha sido nuestro apoyo a todas las misiones de observación electoral incluyendo importantes aportaciones financieras y materiales para que se pudieran llevar a cabo. Fuimos, señorías, lo saben ustedes, el primer país europeo y uno de los primeros países del mundo en exigir la presentación de las actas. Porque queremos, y lo seguimos queriendo hoy, que se respete la voluntad democrática de los venezolanos. Una línea, por cierto, que después han seguido nuestros socios europeos. Y también fuimos el primer país europeo y de los primeros del mundo en pedir y actuar para proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales de todos los venezolanos, especialmente el derecho de reunión y de manifestación pacífica. Por cierto, este liderazgo español lo han reconocido por múltiples vías y han expresado su agradecimiento por múltiples vías los líderes de la oposición venezolana, incluidos Edmundo González y María Corina Machado, con los que estoy en contacto. Como les decía, ayer fue la última vez que hablé con ellos. Lo han hecho incluso en cartas que han dirigido al presidente del Gobierno y a mí mismo, como ministro de Asuntos Exteriores, a los pocos días de celebrarse las elecciones. Hemos actuado, señorías, con diligencia, con liderazgo, con responsabilidad. Y eso también se lo voy a pedir hoy a ustedes. Responsabilidad. Esos son los hechos, señoría, y desmontan el falso relato que ha querido mostrar la derecha de este país. Eso sí, el presidente Zapatero en Venezuela hace una labor que el Gobierno valora y aprecia, y la aprecia también y la valora, la oposición, me consta. Porque él ha participado en muchos diálogos, en muchas mediaciones y en muchas liberaciones de presos políticos. Y ustedes, ustedes lo saben.